¡Buenos días a todos! ¡Bienvenidos al segundo día! ¡Magialdia! ¿Cómo estáis? Bueno, vámonos para abajo. Nos vamos para abajo. ¡Uy! ¡Que ya! ¡Es hora de comer! En verdad, es un buenos días personas dos de la tarde, porque... ¡Uy, espérate! Ya sé que se me olvide la tarjeta o algo... ¡Ya tenemos la maleta preparada! Un día más. Hoy tocan, sobre todo, los escaparates. Hay siete escaparates en los que se hacen mágicos, como si fuera un escenario, pero detrás de un escaparate de una tienda. El único problema, que son muchos y no te da tiempo a verlos todos, voy a intentar cogerlos todos, aunque sea un poco un segundo, pero voy a intentar, esta vez, este año, disfrutar un poco más de cada uno, porque el año pasado pasé directamente por todos y al final no vi muchos. Pero bueno, este año hay unos poquitos menos, así que este año seguramente me dé tiempo a verlos un poquito más. Y ya están abajo preparados, ya estaba trabajando abajo, ya he visto mucha gente, así que nos vamos a ir a comer seguramente ahora todos. Aquí en Vitoria se ve mágico y se come, y se duerme. Es lo que se hace aquí. Y bueno, el final tiene abajo ya. Bueno amigos, estamos comiendo, estamos aquí en la comida, y estamos aquí magiando un poco todos. Acabo de hacer un juego a Erics y le acabo de joder la mente. Pero bueno, está intentándole, podéis verlo, está intentando ahí alivinarlo. He's trying to poke. No, no sabe. Primera parada, Lautaro, empieza ahora más que con palomas, increíble, así que lo vais a ver, aunque sea un poquito. Tengo que también estar aquí grabando con la cámara, y va a ser súper súper guay. Así que, mucha suerte, Lautaro. Bueno, vamos a la carrera, como el año pasado. Pero bueno, vamos a ver ahora al tercer punto. Ya estaban dos. En el segundo he llegado cuando ya había terminado, así que solamente he tomado algunas imágenes. El primero ha sido Lautaro. El segundo ha sido Javier Tedosio. A ver a quién me encuentro ahora en el tercer escaparate. Dos más, Jean Green y Giselle. Ya las he visto, las he grabado. Y nos vamos para el quinto. Espero llegar. Si, amigos. No, estamos acá. Yo he grabado en el cuarto. Aquí vamos a ver. Bien. 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 Miradime. Ya. Bien. 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 Otro año más, reto conseguido, he podido ver a todos y grabar, la verdad es que a McMarin y a su hermana ha sido increíble porque les he visto casi todo el número, así que super guay, incluso me han sobrado 20 minutos que el año pasado llegué justo justo al último pase y este año lo he conseguido, así que genial, vamos a ver de nuevo a Bruno porque ya que estoy aquí al lado pues le voy a dar a ver más tranquilamente y a ver que tal le va. Estamos aquí, ya estamos en la asociación gastronómica, este año ha sido un poco distinto, hace un año hubo, se están descojonando por detrás, jaja, este año estábamos en dos sitios, uno estábamos separados y bueno, no pudimos estar juntos y ahora, siempre sales con las caras, voy a hacerte, voy a hacerte, voy a hacerte a Miralajo con las de caras de todos mis vídeos. Y nada, nos toca una sopa de maresco muy rica y aprovecho. ¡Uh, papá, qué frío! Muchísimo frío y ya me he venido al hotel porque es bastante tarde y bueno, mañana empieza el evento, mañana empieza todo bien y hay que, y hay que darlo todo. Eh, la gente sigue por ahí de fiesta, yo como sabéis no, no soy muy de fiestas, pero bueno, sí me gusta hacer magia y tal y ya hacía bastante frío, nos estaban metiendo para adentro y bueno, pues ya he decidido venirme. Y me vengo con una muerte, me vengo con una muerte porque me han roto una carta de dominar la magia sin más, o sea, estaba haciendo un truco de magia yo, el otro, había otra persona, quería decir quién es, pero te la guardo, te la guardo, maldita sea. Y ha cogido la baraja y ha dicho, mira, no es tu carta, te es el 3 de trébol, si cojo el 3 de trébol, lo rompo y de repente veo que estás rompiendo la carta de la baraja del M, que bueno, ya sabéis que me quedan poquísimas, me quedan dos o tres en mi casa. Me corto, me corto, me corto, me corto, me corto, me corto la carta y no puede ser, pero bueno, en verdad no pasa nada porque es mi baraja y lo puedo hacer muchas veces más, puedo replicarlo, pero me ha dolido en el alma. Así que nada, bueno, amigos, mañana empieza lo bueno, mañana empieza el congreso, empezamos con una charla de Miguel Ángel Gea y luego hay conferencia, conferencia, conferencia y va a ser increíble. Así que mañana vais a ver mucho más, hoy me lo he pasado estupendamente, he visto muchas cositas chulas y mañana empieza lo guay, guay, guay para los magos. Así que nos vemos mañana y que la magia se acompañe. Hasta la próxima, adiós, chao, chao. Y suscribíos, dadle a like, está aquí, ¿no? ¿Está ahí? ¿Suelo estar ahí el like o no? Está ahí, dadle ahí al like. ¡Gracias!